Aplein Ingenieros desarrolla el superoperador ¿Qué es el superoperador? Es una herramienta para el puesto de control de los operadores. La experiencia de Aplein Ingenieros durante más de 30 años en salas de control y en función de las peticiones de nuestros clientes nos ha llevado a desarrollar una herramienta para el puesto de control que ha cambiado la forma de trabajar de los operadores. El superoperador cuenta con una serie de objetivos que engloban facilitar el acceso y control de los datos, compartir información, garantizar la continuidad del servicio y todo bajo una estricta seguridad y confiabilidad de los datos. El acceso a la información que garantiza el sistema hace hincapié en la gran cantidad de información que se puede manejar de un solo vistazo que servirá como herramienta muy útil para ayudarnos en la toma de decisiones rápida y eficaz ante una situación inesperada. En Aplein Ingenieros avanzamos la tecnología. Aplein Ingenieros avanzamos la tecnología. Aplein Ingenieros avanzamos la tecnología. Gracias.